Buenas tardes degan todos y cada uno de ustedes Hoy Que es Diciembre Un mes para reflexionar Para pensar lo que hicimos Lo que dejamos de hacer Lo que hicimos mal Lo que podemos mejorar Tantas y tantas cosas La vida es bonita Agarrándole sabor Con sus contrastes Con su blanco y negro Con su rojo y verde Con su azul y amarillo Con todo eso Pero es Bonita la vida Es hermosa Es bella Y hoy pues este Les quería presentar a mi cachorro Venga para acá Y decirle que pues aquí estamos A punto de ir a acompañar a A mi dejado Ángel Holán Ruiz En sus 25 años De feliz boda Y de todo Todo es felicidad Aquí con Con los Solán Entonces Lo quiero felicitar muy ampliamente Muy bonita pareja Sus tres hijos Muy bonitos Ha hecho muy bien Y también el trabajo Ha hecho muy bien La tarea El compañero Ángel Y aquí pues Mi cachorro Que próximamente va a abrir Su canal Dentro de unos 5 años Cuando ya se reciba De la carrera De comunicación Poco a poco Ir avanzando Y pues este Que más le puedo decir Mandarle felicitaciones A mi compadre Educa Alejandro Cervantes Cervantes Que hoy Desgraciadamente No pudimos estar allá Con él Para festejar Los 15 años De su hija Pero enhorabuena Me pesa mucho Pero ya teníamos Este compromiso Y Pues yo le deseo Que se la pase A toda Mi compadre Ponchado En compañía De mi comadre Avilena Y toda la familia De toda la familia Cervantes Cervantes Este Allá En nuestro querido Tamazula Guasave Sinaloa Y pues ahí Vamos a estar Subiéndoles Próximamente Estamos queriendo Estamos planeando Hacer Hacer un buen Documental De personas Y personajes Ahí en el rancho El rancho A la ciudad Y pues muchas gracias A los Dos Tres personas Que se toman La La molestia De De ver Lo que viene siendo Nuestro Nuestras Pendejadas Que subimos Pero recuerden Que si te nace Hacer alguna tontera De esas sanas Hazla hombre Que nadie te diga Que no la puedes hacer O que no te animes A hacerla O que O que ya la La regaste O que pasaste Al otro bando De no sé qué Que por qué te animas A hacer esas chingaderas Que ya es demasiado tarde Que por qué ya estás viejo Que por qué ya estás gordo Que por qué ya estás flaco Que por qué Ya no es tiempo Tiempo Siempre va a haber Mientras hay vida Hay esperanza Y mientras hay Hay momentos Pues exprésalos Hoy en día Que se presta Que lo subes A las redes Que mandas salud Y todo Y que Platicas Tus cosas Tus vivencias Tus anécdotas Que vaya yo De repente Me di cuenta Que tengo bastantes Anécdotas Que contarles Y bastantes consejos Que darles Aunque a veces Me quede sin ellos Ténganlos por seguro Que tengo muchas Muchas anécdotas Muchos consejos De mi vida Que ha sido Un contraste Pero aquí estamos Aquí estamos Y les deseamos Lo mejor De lo mejor A todos y cada uno Su amigo Luis Coní Luis Esparza Les mando un saludo Un fuerte abrazo Y les deseo De todo corazón Que se la pasen Toda M Este mes de diciembre Porque como decía Un camarada Copiándole a la canción Esa que no sé De dónde viene Pero que dice En diciembre En diciembre No se llora Y no tiene por qué llorar ¿Eh? Alegría y felicidad Y recordar Anécdotas Nuestra niñez Nuestra infancia Nuestras Nuestras cosas Que la regamos Y que Y que pues nunca tarde Nunca es tarde Para reflexionar Para avanzarle Y la otra Cosa que dice Cada día Es un nuevo Un nuevo Una nueva hoja Un nuevo libro Vaya Para escribir Y si Y querer es poder Si la regaste No la sigas regando Corrige Corrige Esas fallas Y Y de este Camarada Venga Y pues Que más les deseo Mándales un saludo A nuestra gente Saludos A toda otra basura Y a mi compadre A su compadre Ponchado Que está festejando Los 15 años De su hija Vale y vale Muchas gracias ¿Cuál es su nombre? Luis Leonardo Ok Luis Leonardo Esparza Junior Muy bien amigos Pues este Un fuerte abrazo A todos y cada uno De ustedes Gracias Y aquí estamos Aquí estamos Gracias Buenas noches Gracias